Compartiendo acá con todas las difusiones artísticas que hay, música de este lado, acá estábamos pintando con unos compañeros del instituto y más atrás también estaban tocando otros los de música. Hay un gran cambio en Formosa, ¿no? Sí, más o menos. Esto está buenísimo. Se hace sábados y domingos, se hace todos los sábados y domingos. Y con el paseo de artesanos también allá. Muy bueno, la verdad que... ¿Qué representa esto? Poder pintar, que la gente vea el trabajo, que aprecie en vivo y de paso publicitar. Claro, y la cultura, fomentar la cultura de todos tipos. La verdad que es muy bueno. Hace mucho yo no veía, o sea, las veces que veía era cada vez que había ferias, así nada más. Y ahora es bastante constante y está bastante bueno. Yo tengo una buena posibilidad para mostrar lo que se hace, lo contemporáneo de acá. ¿Qué técnica utilizas? Y estoy usando de nuevo la técnica de la aerografía, con colores base acuosa, colores flúor, digamos, adyacentes complementarios, que son los naranjas con los violetas y los verdes también, digamos, sí. La gente se acerca, pregunta, consulta, ¿les gusta? Sí, más o menos. Si se acerca le da curiosidad porque no es algo que se suele ver, no. Ahora, por suerte, estamos más allá de la música y la artesanía. Esto también se está viendo así. ¿Elegís cualquier temática o una en particular? ¿Le gusta pintar de algo en particular? A mí me gusta pintar de cosas así que veo en la vida cotidiana, sí. Esto, por ejemplo, era una chica que estaba, la sociedad 2.0, que está hiperconectado. Muy común. Sí, hiperconectado. Que si no lo ven en el celu, en la vida real parece que no existe, digamos. Entonces, eso me llama la atención, así, ese tipo de cosas, así, de la sociedad. En todos lados se ve encima, ¿no? Y eso lo plasmaste ahora. Exactamente. En un ratito. En un par de horas, sí, de las 6 por ahí que estamos nosotros trabajando.